Siete casos nuevos de COVID-19 se reportaron este viernes por parte del Ministerio de Salud en nuestro país, llegando a 649 desde el primer caso confirmado el 6 de marzo. La zona sur sigue Osa con tres casos, Cotobrus con dos y Pérez Celedón con tres. En el caso del Valle del General, todos recuperados. Las PCR son pruebas que permiten el diagnóstico, detectan directamente el virus en las secreciones de los pacientes. Esas PCR son las pruebas más confiables y que han en principio sido ya valoradas incluso por la misma OMS. Tienen una precalificación muchas de ellas y hemos permitido a través de la reglamentación que tenemos en el Ministerio de Salud que esas pruebas se puedan incluso traer a Costa Rica sin el registro sanitario, siempre aportando una documentación básica pero sin el registro sanitario, incluso lo hemos extendido para que también puedan ser usadas a nivel privado. Las otras pruebas que también se pueden usar son las que detectan la defensa, los anticuerpos que se desarrollan cuando el virus ha estado presente en el cuerpo. El rango de edad va de 1 a los 87 años, 312 mujeres y 337 hombres, de los cuales 595 son costarricenses y 54 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 59 cantones de las siete provincias. Por edad, 588 adultos, 31 adultos mayores y 30 menores de edad. A este momento se han descartado 6,874 personas, de las cuales 88 personas ya se recuperaron y pertenecen a 32 cantones en las siete provincias del país. En el sur, los tres pertenecen al Valle del General. Se contabilizan cuatro lamentables fallecimientos, dos hombres de 87 años, uno de 45 y otro de 84. 15 personas se encuentran hospitalizadas, 10 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de los 44 a los 75 años. Al día de hoy se procesaron 9,752 muestras.